Cansados de las constantes fallas en el suministro eléctrico, vecinos de un sector de las colonias Nueva Pacaptún y del Emiliano Zapato Oriente, cerraron los accesos principales de las calles 50 y 39 de esa parte de la capital yucateca. Los colonos tenían poco más de un día y medio sin luz. Ya vinieron dos veces los de la comisión, nada más medio parchan, medio arreglan lo que es el transformador, nada más lo hacen parchar, remedio casero como decimos vulgarmente y se vuelve a ir a luz. Una, dos horas cubando mucho y se apagó. Ya se descompuso refrigeradores, hornos de microondas, yo acababa de hacer mi súper y ya se descompuso también la carne, todo se fue a la basura. Los inconformes dijeron que con las altas temperaturas que se han registrado en estos días en la ciudad de Mérida, se les hace prácticamente imposible dormir. De igual forma, se quejaron que mucha de la comida y algunos electrodomésticos se echaron a perder en sus domicilios, a consecuencia de los constantes apagones. El refrigerador se lo llevó la puta madre. ¿A quién se lo reclamó? Ponme a tu demanda, tienes para 10 años para que te lo solucionen. Puede entrar en mi casa, le muestro que se quemó el refrigerador. Cuando entró, ¡chinguá su madre el refrigerador! Entonces, ¿qué hago? Asimismo, comerciantes lamentaron que los constantes apagones hayan derivado en la pérdida de alguna de sus mercancías. Ahí se van a echar a perder los jugos, 80 litros tengo allá de jugos. Tengo un muchacho de discapacidad. Qué privilegio tienen los tabasqueños que dijeron las noticias, yo no lo oí, no sé si es cierto, que les condoren su luz y que van a pagar menos. Y nosotros que a 5 mil pesos cada trimestre, a mí, que por el negocio, no es posible. Si yo vivo para mi hijo y para mí no tengo quien me mantenga. Finalmente, los manifestantes pidieron a la autoridad haga caso a sus demandas, pues aseguran que esta situación no es nueva, ya que llevan al menos 3 años padeciendo de estas situaciones. Con imágenes de Jonathan Badillo, informó para Noticieros Telesur, Guillermo Castillo.